Sí, bueno, llegaron los telegramas de tres de los compañeros más nuevos que estaban trabajando, que habían pasado planta, ¿viste? Así que llegó el telegrama de ellos tres, bueno, esperando a ver qué oferta les trae el frigorífico con el tema de las indemnizaciones. ¿Y qué imaginan el resto? Bueno, vos que estás entre el resto del plantel, no sé cuántos quedan en definitiva. Y quedamos, quedaríamos tres, pero bueno, ahí ya también ayer los enteramos de que, bueno, que ya está, esta semana llega José Pt y ya empieza a poner en funcionamiento la planta para la libre, ¿no? Ajá. Así que, bueno, por el momento y por la expectativa que tienen de trabajo, seguiríamos los que quedamos en planta laburando. Que son los más experimentados. Sí, somos gente de alrededor de 28, 30 años de servicio dentro del frigorífico, ¿no? La conducción del frigorífico es qué, digamos, los empleadores. ¿Se comunicaron con ustedes? ¿Ustedes tienen alguna certeza de cómo sigue? Sí, sí, en realidad, bueno, hablamos con el abogado del frigorífico. Hay que seguir haciéndole la faena de porcino a los muchachos que faenaban en la escuela de Meta, o sea, a los productores de carne y porcina, hay que seguir atendiéndolos. Así que, bueno, hay expectativas de que, bueno, podamos seguir haciendo eso. Los tres que quedamos y, bueno, y hacerle servicio de faena también a los guitárques, qué bueno que se retiraron del frigorífico.